¡Aplausos! Sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma, sin importarme el que dirán de la gente Vive con silencio y corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice más Verte ahora y no verte más, recomenzar tu nueva actitud Tú quieres más, me sientes y me pretendes, cuando tú quieres me sientas y me sientes Lo que lo quiero siempre digo sí, porque me gusta ¡Aplausos! ¿Por qué no encuentro ninguna salida? ¿Por qué me envío siempre que acabar? Después me encuentro atrapada y tú vas, donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice más Perderte ahora y no verte más, recomenzar tu nueva actitud Tú quieres más, me sigues y me pretendes, cuando tú quieres me sientas y me sientes Porque lo quiero siempre digo sí, porque me gusta Tú quieres más, haz mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí, qué más tú puedes pedir Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes, va a hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarte de ti, si tú atrapada Tú quieres más, tú te doy mi amor Y aunque quiero apartarte de ti, si tú atrapada